Sí, todo llegó gracias a ella. Empezó a mandar fotos mías a diferentes clubes. Bueno, y de ahí a ella me empezó a ver. Más me han visto en mi altura. Y de ahí me empezó a ver y preguntar sobre mí. Claro, porque vos tenés buen porte físico. Aparte, de altura no te falta. Sí, de altura estoy de más bien. Y eso es lo que más miran algunos clubes, digamos. Pero nos contabas que vos en realidad venís de otra práctica deportiva. Pero en realidad no necesariamente el fútbol. Sí, sí, me dedicaba al básquet. Y del básquet después de decir y pasar al fútbol. ¿Cómo se dio esta cuestión de pasar de un deporte al otro? ¿Cómo fue esa situación? Y no, después me he puesto a jugar así al fútbol y me dedico ahí al arco. Y bueno, me sentí de más cómplica. Me empezó a gustar más el fútbol que el básquet. ¿Eso hace cuánto fue más o menos? ¿Hace cuántos años más o menos? Hace como unos seis, creo. Sí, me dedicaba mucho al básquet después y decidí jugar al fútbol más. ¿Pero y eso por qué? Tal vez alguien de la familia te dijo, mirá, que el fútbol tal vez puede tener un poco más de salida, puede abrirte un poco más de puertas o lo pensaste vos y lo decidiste vos? ¿Cómo fue? Sí, mi papá decía más el fútbol. Mi mamá más el básquet porque me estaba abriendo las puertas para jugar una liga en Salta. Y después le dije, mamá, vamos al fútbol, sí, obrero, justito, unos días después me había invitado a jugar un torneo en Salta también. Claro, claro, claro. Y bueno, y de ahí seguí jugando y me gustó mucho más el fútbol. O sea que te decidiste, fue ahí, en contra incluso de lo que decía mamá en ese entonces. Sí, sí, justito ese día me había invitado y el otro día me habló obrero. Y me he ido a jugar en Salta y después me he ido a Mendoza también y llego a jugar con un obrero. ¿Y cómo te fue en ese entonces? Nos contabas que en realidad vos fuiste cambiando, seguramente progresivamente, en cuanto a la práctica, pero atajando allí justamente para obrero en ese tiempo. ¿Cómo te fue? Y ese tiempo me fue lindo, fue mi primera experiencia. Mirá vos. En el cuervito, el primer torneo que jugué. Mirá vos. ¿Y cómo te fue? Bien, no me acuerdo mucho, pero sí, estaba lindo jugando. Yo jugaba la categoría más grande, 2006. Yo soy 2007, pero siempre me ponía más grande por mi altura. Claro, claro, claro. Sí. ¿Y a partir de allí cómo fue lo tuyo? Porque ya decidiste estacionarte directamente ya en el fútbol, ¿no? Sí, ahí ya me decidí estacionarte directamente y bueno, me dedico a hablar con lo más. Ahora, ¿en qué club estás actualmente vos? Y ahora en obrero, hace poquito lo más estaba en YPF. Ajá. Hice todo ahí en YPF de chiquito. Ajá. Y ahora viene aquí a jugar aquí un tiempo. Y ahora, nos contaba que salió la posibilidad, ¿no? En este caso la profe te planteó esta cuestión de poder ir a probarte. ¿Vos la ves bien? ¿Sabés que en algún punto puede ser, digo, dos cosas. Una buena puerta, en este caso, para que clubes de primera división te puedan ver, pero también la posibilidad de alejarte de la familia. ¿Vos cómo lo ves? Sí. ¿Ya lo pensaste o todavía no? No, todavía no lo tengo pensado, pero sí me emociona mucho saber que tengo que ir acá para hacer diferentes pruebas. Claro, claro, claro. Ahora, ¿sabés qué? Esto puede hacer que de alguna forma te instales allá directamente durante un buen par de meses, incluso podemos estar hablando de años. ¿Y ya te alejaste vos de la familia así durante un buen tiempo o no? No, no me alejaba tanto las vacaciones, nomás sabía ir a Tucumán. Me alejaba un tiempo, pero sí, siempre se extraña a la familia. Ahora, entonces, todavía no se salió demasiado con la familia en cuanto a esta cuestión de que podés irte, pero con la chance que te puedas quedar. Claro, no, no sé todavía, pero una vez que veamos las cosas, ya me tengo que acostumbrar. Pero vos, entonces, ¿sí estás seguro de ir entonces a hacer una prueba y que, bueno, de alguna forma pase lo que tenga que pasar? Sí, seguro sí estamos. Eso ya estábamos hablando y, bueno, si me sale eso, va a ir mi papá y después vemos la forma para que vayan mamá y mis hermanos. Ahora, Sergio, contanos, ¿están buscando ustedes la forma de recaudar fondos? ¿Están haciendo algún tipo de actividad para juntar plata o no? Sí, estamos haciendo un numerito de rifa. Nos sacó hace unos poquitos días y, bueno, estamos haciendo eso para recaudar plata. ¿Dónde o cuánto sale, por ejemplo, el número de rifa? ¿Dónde lo puede conseguir, en este caso, la gente que quiera colaborar con ustedes? Sale 100 pesos y lo estamos vendiendo nosotros, mi familia, está ayudando a unos compañeros y unos amigos también en Salta, también están ayudando a unas tías mías vendiendo. ¿Y algún interesado cómo puede hacer para contactarse con ustedes, con la familia, o hay un número de teléfono o redes sociales? ¿Cómo están haciendo? Y por el número de teléfono, mi mamá, mi papá, y al mío también, mándeme. Claro. Después por fe y también, íntegro. Bueno, profe, nos contaba que en realidad hay muchas cosas para ver todavía, ¿no? Lo que sí es importante es que él ya tomó la decisión de hacer un viaje a Tacaractística, pero con esa cuestión, ¿no? De que hay chance de que pueda volver, pero hay chance de que también pueda quedarse. Sí, Dios quiera que sea así, que se quede, Dios quiera que se abran las puertas para él, como yo le dije, hay que trabajar y trabajar duro, porque todo cuesta en la vida, todo es sacrificio, el sacrificio que hace la mamá, el papá. Así que él tiene que dar lo mejor y, bueno, si no se puede, se va a seguir intentando y hasta que algún día, bueno, diga, hasta acá llegamos y, bueno, como yo le dije, las últimas opciones son acá en González. Porque acá en González no tenemos nada, solo está Obrero y Pefe, Carmen, San Antonio, que lo conocemos y eso, como yo le dije, le recalco a los niños, a los chicos, que esas son las últimas opciones. De hecho, siempre tienen que mirar para adelante, para arriba y si no va, bueno, recién decir, bueno, hasta acá llegamos. Profe, ¿hay opciones en este caso de los clubes? Porque usted tiene mucho contacto, ¿no? Incluso con varios clubes de primera división. Sí, sí, hay varias opciones, pero yo decidí la decisión de él, o sea, él decidió ir a Argentina, así que, bueno, yo respeto, respeto la decisión de la madre, del padre, así que, bueno, agradecerle a ellos por la confianza y a él, a él en particular, porque siempre está confiando en mí y, bueno, y Dios quiera que se nos dé, se nos dé. ¿Cuándo tienen previsto el viaje hacia Buenos Aires? Y dentro de 15 días, 15 días y que ya, este, ya estábamos partiendo a Buenos Aires, bueno, para poder estar trabajando allá con Argentino y, y él sí, bueno, si lo quieren, se quedará. ¡Gracias!